Allá donde no existe ni veredas fortuitas ni enemigo que salte, en ese duro espacio que amolda voluntades y cede al abandono, dejando tras de sí los aires mundaneros, la humeante sociedad que nunca para las tentaciones prontas. A cambio, optar y para siempre por el retiramiento, por la experiencia viva que afina los sentidos y alarga cuanta forma. ¿Acaso es necesario? No, pero alguna vez sí, aproximadamente se puede vivir solo, lejos, donde el tiempo no premia las sabias lentitudes. Con el enopinada desde hace muchos años vivía solo en un rancho llamado El Gavilán, lugar seco y talludo como un cuero atesado, con mellas de erosión y bajo un sol hendido en todas partes. Ámbito legendario donde la incandescencia parece asesinar a tanta sombra intrusa y donde por doqué hay un enorme no de un golpe machacado que provoca a la postre la estirada del tiempo. Serenidad a cuestas acaso categórico que le ha dado al fulano el amor necesario por lo que no ha de ser. También para su alivio, una memoria greste capaz de regodearse en el silencio de los años que ruedan de ida y de regreso. De hecho, para él la vida diaria no era sino un largo suceso y nada más. A veces a capricho, el fulano quería cambiarle el ritmo a esta subida, a esta soledad carente de altibajos. Y era que no podía a medias, porque de la tal monotonía lo arrastraba hacia el método en que siempre se cae cuando no hay esperanzas de que las cosas cambien. Sin embargo, he aquí su cuadro vital. Por lo común las hambrunas, comiendo puros trompillos, única hierba a la mano, pues si quería variedad, matehualas, culantrillos o cardenches, tenía que ir a buscarlos. Pocas veces, carne roja, cada que mataba a bestias con su rifle de tasquiles, de donde sentía ese beneficiado al poder intermezclar el trabajo rutinario con la suave recreación. Ese hechizo de ser único en el mundo, cantando canciones de antes y dejándose llevar para el cabo que estaba solo. Un perro su compañero, único escucha posible. Este con rejas muy parados, flaco y bravo, y sus ojos dos tizones. Entonces, ¿de qué podía lamentarse con el leano y con quien que lo entendiera? Con el perro, por decir, una posibilidad. Y con ello, a su ventura se parecía mal que viera a la punta de un cuchillo, un atisbo que es muy fácil contemplar. Pero tenía un encargo. Él era peón velador, mas no recibía salario. ¿Para qué? Y ya con tener una estancia él era más que suficiente. Por supuesto, allá cada cuatro meses, cuando venía su patrón, se panzampaban un puerquito o una gallina asada, traídos por este último. Pero esa era la excepción. Siendo así, por lo de siempre, al mediodía, largos sueños en que no pasaba nada. Siesta que cambia en el ritmo, siestas aparentemente dulces que engañan y que apechugan. Y después, ya por las tardes, con el leano se leó ir al portal, construido por él mismo aquella casa de adobe para quedarse mirando el hundimiento del sol. Sentabas en una piedra, por no tener mecedora. Al tiempo que le llamaba a su guardián compañero, ¡Psst, Dandy, ven! Y aquel que lo obedecía echándose por costumbre a los pies del sedentario. Para ambos, los declives de las nubes eran de color naranja. Esos graves hilazones de los tintes se agonizan. Y qué decir de las noches, un escenario estrellado casi a punto de caerse. Mas sucedió un día de tantos que don Gumaro Velázquez, propietario de aquel rancho, llegó de prisa en su jeep. Venía con él un fulano quien, según dijo el patrón, se quedaría en su ranchillo y por el tiempo que fuera, a fin de que secundara a coronel Pineda en unos nuevos proyectos que se le habían ocurrido. Y que piense el viejo peón, ya me fregué para siempre, ya tengo otro como yo. El problema en realidad era mucho más agudo y que añade con el enojo para sí. ¿Qué de mañas no tendrá ese hombre potrancón? De seguro que ha venido de un lugar mucho mejor. El patrón expuso luego un argumentazo bárbaro acerca de sus deseos, dando a entender, por lo tanto, que a partir de ese momento el trabajo aumentaría. Se explayó más de la cuenta en ideas casi fantásticas sobre el porvenir del rancho y, por ende, de los peones. Hacer un poblado aparte, pero en el mero desierto. Anunció les que traería dentro de una semana en camiones de redilas, asientos de jornaleros, a suelo con pico y palas, sí mismo y tomando bastante aire, igualito un orador de plazuela. Les dijo que iba a venir con dos baúles repletos de carabinas y balas, armas. Al respecto, no hice esbozo del motivo. El caso es que también dijo que semana con semana iba a traer muchas casas de campaña, herramientas, equipo de soldadura, ferrería y ganado al por mayor. Todo lo que hiciera falta según las necesidades. Y además, desordenó que ya empezaran a hacer los adobes y más adobes para construir estancias. Invertir era su fórmula mágica para los cambios completos. Pero, ¿armas? ¿Habría líos de muchedumbres en las zonas circundantes? Se despidió Don Gumaro. ¿Acaso les dejó? Antes dejó retrasos de cabrito y de gallina e hizo que sus empleados se saludaran de mano. El perro estaba contento, exigiéndole a su hombre de confianza y justo y casi junto a su oreja, aconsejamelo, enséñalo. Ya por último, el patrón dio breves indicaciones y se fue como de rayo. Solos ahí, al aire libre. Esos piones se quedaron sin decir una palabra. Timoratos entrecruzaron miradas de escarceo y conocimiento. Al tiempo que contemplaban la porvalera del yip alojándose veloz. Luego, lo bueno es que encontraría algún camino sinoso, una alegre carretera que derecho lo llevara a cierto punto remoto. El patrón, entre otras cosas, le dijo que cada quien, por su cuenta, debía hacer su lodo en grande, sus adobos bien tableados. Si ellos se miraron con ojos perdonavidas, con el arno, con un simple titubeo, se le escapó una risilla reprimida, pero amable y necesaria. El otro ni se figó, porque sin hacerle caso que se dirige al portal, Corneliano que le sigue con la vista para luego decidir ir tras él, que tan pronto entró y empezaba a descargar en el piso de cemento su equipaje terregoso. No, grita Corneliano mientras apretaba el paso para llegar sofocado. Allí no. Es que era el sitio predilecto para ver atardeceres. Que le indica Corneliano a otro lugar. Fue abajo del lavadero. Él, el cual estaba ubicado en un recodo mugriento, aunque sin el interior de aquella estancia olorosa, a catingas antañonas, con gran énfasis le dijo que ahí dormiría por mientas, o sea, hasta no estar terminadas las nuevas habitaciones. Era pleno mediodía y el primer inconveniente. No había agua. Bueno, sí, nada más la de tomar. Un tambo de treinta litros calculados para un mes, de modo que si se lavaban las manos o de plano se dieran un remojón, sería, para bien o para mal, revolucionar un hábito, a sabiendas de que el agua quedaba a mucha distancia para ir a traerla cuando menos supongamos dos veces a la semana. Siendo así, ¿cómo iban a hacer adobes si no podían hacer lodo? No podemos trabajar en lo que pidió el patrón. Solo hay agua para cuando nos dé sed. ¿Y qué hacemos? Debemos organizarnos. Téngase que a su manera el viejo peón entendió que les había conferido poder sobre aquel fulano que por la facha atildada se le notaba a las claras que era un nuevo en esas lides. Sí, con su sombrero y sus botas, pero exquisito en el fondo, por lo cual, pues, Corneliano, con crudeza, tuvo que explicarle un poco sobre la horrible carencia y conforme aparecieron, le explicaría a las demás, desde luego, de acuerdo a la apreciación del hombre recién llegado. Concerniente a lo del agua, el trabajo consistía en caminar varias leguas con carna de tambo posmo y aparte con la molestia del calorón y el solazo. No contaba Corneliano ni siquiera con mulas o carretillas. Nada, solo su espalda y sus brazos. Dado que le parecía un arrojo descarado, no exigirle a don Gumaro utensilios para el rancho, no fuera a pensar que él era un simple currutaco. De ahí se infiere, por tanto, que la crítica a su manera de hacer sería un señor apachurre a su vida en la coreta. Lo dicho tenía que ser. Las preguntas abundaron. Y armándose de paciencia por no estar acostumbrado a hablar más de lo debido, ni siquiera con el perro, el peón se explayó en una y más sutilezas para dar a conocer sus hábitos tan añejos y sus métodos probados, diciéndole a aquel novato, por ejemplo, que hasta llevaba la cuenta del uso proporcional de cada vaso de agua, a tal grado de aguantarse la sedo ante horas y horas, a veces un día completo, con su noche respectiva. Gracias. Gracias, señor presidente.